Más deporte en la red, Red Deportiva Bueno, la verdad, ese tío, no sé, no sé cómo describirlo, pero esa sensación que tengo yo de cada vez que me pongo enfrente del tapiz, no, ya no pienso en que gane otras medallas, nada, pienso en ese momento, ahorita en dos semanas ya ha sido el Panamericano Juvenil, el evento más importante del año para mí, el evento que se ha llevado a cabo en México, va a estar muy difícil, la verdad El más complicado que tuve fue la semifinal contra el brasileño, combate muy cerrado, 1-0, como siempre lo digo, tal vez la clave del éxito todo es el entreno, el trabajo duro y el día a día, el estar constante en los entrenos, la verdad